Y el partido morado va a poner a disposición su organización para respaldar al presidente de la república. Dos cosas. En primer lugar, plantear cuestión de confianza y poner una fecha. Decirle al Congreso, si el 15 de septiembre no se discute esto, voy a hacer cuestión de confianza por el tema. Pero también otra cosa, movilizar a la gente. Si el presidente de la república llama a una marcha nacional, todo el Perú lo va a seguir. Y el partido morado va a poner a disposición su organización para respaldar al presidente de la república. Y el partido morado va a poner a disposición su organización para respaldar al presidente de la república.